¿Qué tal? ¿Cómo va a todos? Buen día, buen mediodía. Carla, Viviana, ¿cómo están? ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo están? Vamos rápidamente, un móvil. Mauricio Conti se encuentra allí en Puerto Madero. Mauricio, adelante, ¿cómo te va? Buen mediodía. Antonio, muy buenos días. Lo cierto es que la tragedia vuelve a golpear a Puerto Madero. En este caso, el edificio que está a mi espalda. Para ubicarte dentro de lo que es el mapa geográfico del barrio más nuevo que tiene la capital federal, estamos detrás de Le Parc, detrás de donde fue encontrado en el mes de enero, precisamente el 18 de ese mes, el cuerpo sin vida de Alberto Nisman. Ayer al mediodía, la tragedia, vuelve a golpear la misma manzana. Una tuerca, un bulón, cayó del piso 42 de este mismo edificio, dando contra la cabeza de lleno de un hombre jujeño de 45 años que ya vivía hace más de 10 en la Villa 31, muy cerquita, muy cerquita de aquí de Puerto Madero, papá de tres niños. Terminó con su vida. ¿Tenía casco puesto? Sí, Antonio, tenía el casco puesto. Lo partió, esta tuerca, este bulón, partió el casco que tenía puesto este hombre, trabajaba en la planta baja. Según pudimos saber, en voz baja nos contaban otros obreros que estaban terminando un trabajo, cortando un bulón con la moladora, que saltó y cayó al vacío, pasando en cuenta regresiva estos 42 pisos, terminando en la cabeza de este hombre, jujeño, papá de tres niños, 45 años. Terminó con su vida. Ahora han vallado la puerta del edificio, se hicieron las pesquisas pertinentes y se están tratando de tomar nuevas medidas de seguridad. Sí, estamos viendo a Mauricio que cayó de 42 pisos, te imaginás que es una bala. Medio kilo pesa la tuerca, ¿no? Es una bala. Pasó el casco y la cabeza. Pasó el casco y la cabeza, claro. Muy bien, Mauricio. Más temprano, cuando llegábamos, Antonio, Viviana, cuando llegábamos a este... uno de los primeros en llegar a este lugar, una vez que se conoció esta tragedia, esta noticia, nos mostraban el bulón y es una pieza, como vos decías, de medio kilo, en estado normal, la velocidad que alcanza por el peso, por lo que significa un bulón, una tuerca, desde el piso 42 de este edificio hasta llegar a planta baja y terminar con la vida de este hombre de 45 años, jujeño, que están lamentando sobre todo, todos, todos sus compañeros. Hoy no están trabajando casualmente porque se piden nuevas medidas de seguridad y en este caso la construcción, los obreros están de luto. Recordemos que este hombre vivía en la Villa 31, jujeño, padre de tres hijos, el menor tenía cuatro años, tiene cuatro años, realmente una tragedia, una tragedia y una... a ver... Muerte absurda, si las hay. Y falta de previsión, ¿no? Porque me parece que te iba a dar mayas cuando están trabajando con bulón a esta altura, este hombre cumplía con las normas de seguridad, utilizaba el casco. No sé, bueno Mauricio, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo, hasta luego.